en la ofensiva para Correa y Unión arriba, ataque Chávez, Shepard, el desmarque es de Osores sobre Patricio Rodríguez, cuántos puntos entre los dos, entre Osores y Rodríguez, históricamente Toya, Maga en el eje, revierte la pelota en el costado para Dewey, Shepard, 6 para el tiro, Shepard, Osores tiene que lanzar 3, 2, Osores para 3, triple, triple para Unión máxima efectividad en el comienzo, Correa transforma y pasa el guardiano, por uno Gale Chávez, primer chico, Correa gira, toma la responsabilidad Correa, Sili, pelota que venía para Marossi, la falta en ataque en la cortina de Marossi que hace su mea culpa, que reconoce, termina cobrando el árbitro Castillo y tiene que reponer entonces Franco Barroso, Facundo Toya transporta, pasa el mediano, ataca Chávez que gana por uno, primeros 62 segundos, cuando le queda 8.55 a este primer chico, en la luta estamos con Pablo Osores, pelota en la zona pintada, duelo de gigantes para que la tenga, no veo nada, pelota arriba para Franco Barroso, termina amarrando ante la marca de Alejandro Sili y la gocha será de Correa, Marossi se postea, hay diferencia numérica y de peso por sobre todas las cosas de la altura, Marossi en dos tiempos, buena acción individual con segunda chance para Marossi, doble de Unión que pasa al frente comentarista. Lo más difícil que hay en el básquet lo está haciendo Unión, jugar simple, sencillo, pican roll, cambio defensivo y aprovechan la diferencia de talla, en cambio Echagüe lo ve un poco más trabado en el principio de sus ofensivas. Estilos a priori en los papeles diferentes, el de Beltramo y el de Simenchuk, comentarista más allá de la dinámica que tiene este hermoso deporte con una muy buena penetración en ofensiva de Facundo Toya, dos puntos más para el negro. Tal cual, históricamente Beltramo jugó a defender y correr, mientras que Simenchuk se destacó cuando sus ofensivas son mucho más elaboradas en el 5 contra 5. Pelota que viene para que ataque Unión, el Pato Rodríguez, eje de la cancha, va para 3, corto, el rebote arriba para Flores, sale rápido con Toya, acelera Toya, busca otra vez, ahora con derecha, suspenso y nada. Era buena la penetración del ex base de Deportivo Norte, Correa, la cortina de Sili, pican roll, no, corta el pique Correa, ahí falta sujeción por parte de Pablo Sores, me parece, sí señor, sobre Alejandro Sili. Primera falta colectiva de Echagüe, le quedan 7, 31, un comienzo tranquilo por ahora del juego. Sí, por lo menos los dos equipos están intentando hacer su juego, Echagüe está un poco más errático en los tiritos cortos, pero me parece que Unión no tiene mucho, quizás Echagüe si defiende bien y además teniendo en cuenta el emparejamiento entre Shepard y Marossi, si aprovecha esa ventaja puede quedarse con el juego. Mal lanzamiento de Unión, entonces, que termina perdiendo la pelota a corto el lanzamiento. Veremos qué pasa con esta historia, ataca Toya, Nech, Barroso, falta en ataque, no, caía en la zona pintada Alejandro Sili, pidió que sea falta en ataque, cuando existía el contacto con Franco Barroso. Técnico, Asili. Sí, sí, técnico por discutir después con Rodrigo Castillo, el árbitro número 35 que tiene en su espalda. Fue tan leve el contacto de Barroso, si bien fue hombro pecho, como los manuales indican para sacar un full ofensivo. Me parece que al ser tan leve el contacto y como Barroso no siguió atacando, me parece que se equivoca el árbitro en esta también. Y ahora falta en ataque de Barroso. El árbitro prestó atención al duelo en la zona pintada. Falta en ataque de Barroso. Tiene dos faltas Sili ya en tres minutos. Sí, a ver, Iván Anderegen es el árbitro más joven que tiene este partido y fue quien compensó. Quizás Castillo y el mismo Sebastián Basalo hubiesen dejado pasar por lo menos un par de ofensivas. De manual la historia, señores, señores, Correa. Para mí no había sido falta en ataque, pero respetamos la decisión de los árbitros Correa, corto lanzamiento. Insistimos con el concepto de Gonzalo Benetich, la simplicidad en la ofensiva de Unión. Nech, primera ofensiva que toma Nech. Pase cortito en el eje, en el poste medio para Barroso. Y las pelotas de Unión, la pérdida Echáue. Gana local 5 a 4. Marossi que gira, falta, vale, ese señor toble y falta para Marossi. Buen movimiento sobre la defensa de Facundo Toya, tercera falta colectiva del equipo local. Y Marossi irá por el adicional a la línea de los suspiros. 6 a 5, está ganando el Tatengue. Por ahora Marossi sacando ventaja, lo decíamos, de los pick and roll. Echáue sigue cambiando con él en defensa y a partir de allí se basa la ofensiva de Unión. Marra, lanzamiento Marossi de la línea de los suspiros. Estamos en el Facebook oficial también del Atlético Echáue Club. Pelota que viene para que camina Toyano, Gepard, en el costado. Se rebalaba Marossi. Pasa de largo a Gepard, corto el lanzamiento. El rebote arriba es de Correa. La pelota es del Tatengue, la pelota es de Unión. Abrazo enorme para el departamento de prensa del club Atlético Unión. Ocho para el Pato Rodríguez. Hacia atrás, hacia arriba y hacia adentro. Triple, triple de Unión, triple de Rodríguez. Cuatro la diferencia, no a cinco, ganará la visita. Si Echáue sigue con el mismo plan defensivo de cambiar en todos los pick and roll con los internos, va a terminar perdiendo el juego, teniendo en cuenta la experiencia que tiene Sili y la capacidad de gol que tiene Marossi. Pelota para Osores. Lanzamiento incómodo para Pablo en el poste alto. Termina Marranando y el rebote. Otra vez el Patengue. No en la repe. Mismo lugar para el Pato Rodríguez. Con marca, convirtió. Sin marca, no pudo. Nueva cinco, gana Unión. En el primer chico estamos en el primer cuarto. Cinco clavados para el final del mismo. Toya. La playa buena de Barroso. Toya para atrás. Triple. Triple del local entre Toya y Barroso. Se las arreglaron en el eje para descontar primero por uno Echáue. Así es. Toya que se convierte en el goleador del juego junto a Marossi. Tiene cinco el base de Echáue. Marran. Lanzamiento en la ofensiva. El Tatenguede. Y la pelota ahora será de Toya. Malpase. Shepard en la cornisa. Nech. No ha parecido en la ofensiva todavía Alexis. Lo doblan en la marca. Solo Barroso. Buen corte hacia el aire. Revierte. Buena rotación del balón para Shepard que va para tres. Corta el rebote arriba. Barroso que no. Gana el Pato Rodríguez. Que es chateando. Correa. Transporta. Pasa al meridiano. Rodríguez. Tercer lanzamiento igual. Tres por dos. La promo del Pato Rodríguez. De tres convirtió los dos lanzamientos del mismo lugar. No es repe, insisto. 12 a 8 la historia. Cuatro diferencias en la unión. Cuatro dije. Cuatro, ocho para el final. Cuatro, nueve para el final. Del primer cuarto. Lo ves con el trabajo periodístico de la Cava de Básquet. El equipo de Radio Uner Pena de la 100.3. Que acompaña Chávez de hace muchísimo tiempo. Junto a la técnica de Guillermo Regone. El estipino oficial del Atlético Chávez Club en la liga. Contenido cinco segundos. No. Osores. Ataque Chávez. Que pierdo por cuatro. Toya Hernández de Marque. Ingresó Travel Jones. Primero minutos del nuevo extranjero de Chávez. Reemplazante de Lewis. Jones que no podía. Primero minutos en el Buta. Ya jugó los dos partidos en Villa María. Y en Córdoba cuando hay doble de Maroso. Es interesante ver cómo responde ante su público Jones. Teniendo en cuenta que por ahí no se vio la mejor versión de él hasta el momento. Pero sabemos que venía con un viaje encima. Entonces me parece que es la primera prueba de cara a la gente. Buena lectura de la defensa de Pablo Sores. Buen doble con Zurda en la penetración. 14-10 en unión. 3-31 para el final del primer cuarto del primer chico. Correa. Este juego hoy. El Pato Rodríguez. Y la timidez acostumbrada. Triple del Pato que está intratable. Bueno, número de Patricio Rodríguez. Que le permite la unión sacar la máxima. Gana por 7. 17-10. 3-12 para el final del primer cuarto. Se posteó Sores. Duelo de goleadores allí. Recién lo decíamos. ¿Cuánto? Básquet entre los dos. Poste alto para Travel Jones. Carta de presentación. Hasta aquí. Nula. El lanzamiento corto de Tigi. Tigi. Pelota para Sili. Falta de Jones. Queriendo cortar línea de pase. Había falta en perjuicio de un hombre de unión. Cuatro faltas colectivas. Tiene el local. Tiene tres la visita. Le quedan 2 minutos 53. A este primer cuarto. 17 para unión. 10 para Echagüe. Hay tiempo muerto. Lo solicitó Daniel Beltramo. Y comenta Gonzalo Benetich. Un tiempo muerto que me parece que busca hacer reaccionar. Más que nada la parte defensiva de Echagüe. Teniendo en cuenta la facilidad que ha encontrado Unión hasta ahora para anotar. Recordemos que Patricio Rodríguez. Si bien lleva tres triples convertidos. Falló dos. Pero lanzando solo. Y esa es una de las cartas fuertes que tiene Unión. Lo decíamos en la previa. Ya quizás antes de iniciar el streaming. De que sabemos de que Unión basa su juego ofensivo en su juego interno. Más que nada en Sil y en Marossi. Que vienen siendo regulares a lo largo de la campaña. Pero no debe Echagüe dejar de despertar. Tanto a Rodríguez. Tampoco a Correa. Que está teniendo facilidades a la hora de ordenar la visita. Y por el lado de Echagüe. Si el base es el máximo anotador. Algo está fallando. Por eso Beltramo empezó con la medida de tomar el primer tiempo muerto. Para ver si puede reaccionar a sus dirigidos. Y la idea es que se corte un poquito la tendencia. De este alejamiento de Unión. Que mantiene una ventaja de tres, cuatro puntos. Y ahora se pone a siete cuando le quedan dos minutos cincuenta y tres. Para terminar. Para cerrar este primer chico. Este primer cuarto. Vamos a ver qué pasa con esta historia. El mate como siempre acompañando a los platadistas en cada evento deportivo en la provincia de Entre Ríos. Por el momento goleador del juego Patricio Rodríguez con nueve unidades. Por el lado local cinco para Toya y tres para Pablo Osores. Por ahora los que más anotaron en el local. Cinco para Osores con la bandeja. Ahí está. Muy bien. Un lanzamiento de tres. Y la bandejita de Zurda hace un ratito del tucumano. Jones que habla con Beltramo. TJ que tiene protector bucal verde. Fluo. Fuerte. De esos que si sonríe o por lo menos si respira fuerte se le nota. Se corta la luz y lo identificamos perfectamente a Travel. Correa. Rodríguez. Sí, duele el gigante. Es pelota arriba. El ganchito arriba doble de Alejandro Sili. Doble de Unión. Que gana por nueve ahora. Diecinueve diez. Gana el Totengue. Primer cuarto. Primer chico. Cae a Sili. Le cobran la falta. ¿A quién? ¿A nadie? A Iván Nech. Es la primera, si no me equivoco, del número once de Echagüe. Un poco celosos los árbitros para con la defensa de Alejandro Sili. Muy bien. Se queja Nech. Tiene que reponer Unión que gana por nueve. Y tiene la bocha. Tres faltas colectivas para la visita. Cinco faltas colectivas para el local. Cuando le quedan dos veintiocho. Ha dejado de fluir el juego. Está más cortado en este segmento del primer cuarto, comentarista. Y tiene que ver con que quizás Echagüe está buscando el camino. Unión ya lo encontró, pero sabe que manteniendo esta diferencia a lo largo del juego, es negocio para el equipo Tatengue. Por eso tampoco se hace tan vertiginoso el juego, más allá de alguna que otra corrida de Marossi. Veremos qué pasa con esta historia. Estamos en el primer cuarto, estamos en el Luis Buta. Estamos en la catedral del básquet de Entre Rihanna. Sili. Jones en la marca. Sili, eleccionista. Godoy. Del costado corta el pique. Había una buena intervención defensiva de Shepard. Con fortuna para Echagüe y la boche será de Netsch. Busca la cortina de John Van Etch. Falta corto el lanzamiento. Alcanzó a tocarlo Godoy. Ayudado por la expresión de Netsch. Exagerando un poco el contacto en el lanzamiento. Habrá tres lanzamientos libres desde la línea de los suspiros para el once. El dominicano Car Herrera, un histórico jugador, era quien inició esa jugada, abrir las piernas para utilizar un mayor radio a la hora de ejecutar el lanzamiento. Y que los defensores que iban a tapar, como él había abierto las piernas, se los llevaban puestos y los árbitros cada vez que iba a lanzar, tres tiros para él. Totalmente. Veremos qué pasa con esta historia. Tendrá que ir Netsch. Poco de historia, nunca le viene mal a una transmisión de streaming. Netsch a la línea de los suspiros. El primero de tres. Para descontar. Pelota arriba dentro, simple para Echagüe. Diez y nueve para Unión, once para el negro. Dos, dos. Para el final de este primer cuarto. Va Netsch, canta, la gente canta en el buta. Pelota arriba con el segundo. Se adelantaron todos. Se desconcentraron todos. Hay uno más, muchachos, Marronech. Muchas gracias a toda la gente que está comentando. Pelota arriba dentro, simple. Simple para Echagüe, que descuenta, pierde por siete ahora. El negro para Netsch. Pelota que viene para Correa, Rodríguez. Silly en el desmarque, falta de Jones. Silly. Jones en la marca, gira Silly, va. Cachetazo a la pelota de Travel. Pide falta Silly. Jones que se queja. Veremos qué pasa con esta historia. Y la pelota será de Elta Tengue con nueve segundos para la posesión. La cortina es para el desmarque de Silly. Rodríguez. Silly, Rodríguez. Silly la pelota. Corta hacia el aero. El pato revierte. Buena rotación para Borsati. 45 grados para Trenmarro. Rebote para Jones. La pelota es de Chagüe. Ahí va Travel. Tiene la descarga con Netsch. Pasa el meridiano Chagüe. Pierde por siete. Quiere descontar al equipo de Daniel Beltramo. Andale, dijeron a Luzi y Sustovich. Ya están los Sustovich en Mar del Plata. Palpitando el juego. Ahí ingresó Eugenio. Se viene. Alan Moreno se sienta a Netsch. Comienza la rotación. Continúa la rotación en Chagüe. 19-12. Gana la visita 1-24 para el final del primer chico. Sustovich. Ahí está Ushi. Osores postre alto por la revancha doble de Chagüe. Doble del negro. Las facilidades que encontraba Unión en el inicio del cuarto las está encontrando Chagüe. Por eso la molestia de Juan Siemienzu que hace ademanes para con sus jugadores. Y la tranquilidad de Beltramo que sabe que su equipo ha comenzado a defender y también ha comenzado a desandar su buen andamiajo ofensivo. Y pierde por cinco Echagüe Sili. Quiere cortar línea de pase de Villepar que dice no, no fue falta. Finalmente se la cobran. Y tendrá que ir a la línea de los suspiros Alejandro Sili. Ahí está el de San Justo en la provincia de Santa Fe. Se viene el jugador Matías Ripstein. También se viene el juvenil Nicolás Reynoso. Se siente el Pato Rodríguez. Ingresó Jaime también, comentarista. Mueve el banco Juan Siemienzu. Sí, lo de Reynoso y lo de Ripstein es una cuestión de dar minutos porque no promedian ni siquiera uno en el torneo. Y faltando 55 segundos aprovechar a darle descanso a Alejandro Sili. También obviamente a Patricio Rodríguez que son los que están liderando la ofensiva de Unión. Y presionar quizás un poco en la salida, ¿no? Un poquito más de juventud en la presión. Veremos. No, parece que no. Solamente por el descanso. Ahí se sienta Sili. Ingresa Ripstein. Lo dijo Gonzalo Benetich. 53. Le quedan a este primer cuarto. 21 a 14 de Unión. Sustovich. Ahí está el ex Peñarol, Alan Moreno, el hombre del tostado en la provincia de Santa Fe. Se postea Jones, falta. De Ripstein queriendo evitar el posteo. ¿Portación de apellido o no portación de apellido? Claro, en realidad es que salió Sili y había que cobrar una falta en el poste bajo. Porque el mismo forcejeo que utilizan los defensores de Cháue para que no reciba Alejandro Sili es el que estaba utilizando Matías Ripstein para que no reciba T.J. Jones y le cobran la falta. La verdad, no tienen el mismo criterio los árbitros para cobrar según sea el jugador. Jones, el primero adentro para descontar. 21 a 15. Se ve la diferencia. 39 segundos. Segundo, cinco décimos para el final del primer cuarto. Jones, por el segundo adentro. Simple. Simple para Jones. Unión y la pelota. Este es Jaime. Buena defensa de Sustovich. Jaime. Pelota para Bandeo. No, la cortina es de Ripstein. Todos juveniles en unión. Pelota de Jaime para tres. Marro. Rebota arriba. Ripstein que no. Sustovich. Corre que te corre. La última. 20 segundos. Se frena. Mare. Sin dudarlo. Va para tres corto. 14 segundos. Pelota que viene para que la tenga Bandeo. Bandeo. Cazaca. Número 10 para Andrés Jaime. Perdón. Se frena. Pierde la pelota. Mare. 3, 2, 1. Tiene que tirar. Pelota para Moreno. De la mitad de la cancha. No toca al aro. Señoras y señores, se ha terminado. Este primer cuarto se ha terminado. Este primer chico. 21 para el club atlético Unión. 21 para el Tatingue. 16 para el atlético Echagüe Club de Paraná. 21 para el Tatingue. 22 para el atlético Echagüe Club de Paraná. 22 para el atlético Echagüe Club de Paraná. 21 para el atlético Echagüe Club de Paraná. Muy bien señoras, señores Se reinician las acciones en el estadio de debut Comenta Gonzalo Benetich Muy poco inteligente en las últimas dos ofensivas Las decisiones que tomó Lautaro Mar primero Apresurando un tiro de 3 puntos Cuando le quedaba la última posición a Echagüe Con 20 segundos para aprovechar y cerrar El cuarto de la mejor manera Después, buen recupero defensivo del equipo de calle 25 de mayo para después No aprovechar que le quedaron 5 segundos Nunca miró el reloj Mare Y por eso terminó 21-16 Entre cuarto, en los cuales Los dos entrenadores trabajaron Seguramente en ajustar Porque Unión no se puede quedar tranquilo con lo que venía haciendo Y Echagüe deberá seguir mejorando Peñaba Travel Jones Travel Andrew Jones Tercer partido en Echagüe Vino a reemplazar a Joseph Lewis Jepard que llegó en el comienzo de la temporada Y está aquí Se queda en Paraná Tantra que era la leña de los suspiros Ya convertió a los dos Que tuvo La falta, me parece, se la cobraron al Pato Rodríguez, ¿no? Sí, sí, sí Fue de Patricio Rodríguez En realidad fue de Alejandro Sili Marcada el número 6 21-16-5 la diferencia Pelota arriba de John Simple Simple para Echagüe que descuenta Pierde por 4 el negro ahora 21-17 Gana Tatenke 9 minutos 47 segundos para el final del primer tiempo Va Jones Pelota arriba dentro Simple para Jones Efectividad 4 de 4 Comentarista La verdad Muy llamativo Teniendo en cuenta Que por ahí los pivots Son los que menos porcentaje En la línea de tiros libres tienen Buena Acción individual de Marossi Que ataca al aro Dejó pagando Amare Doble De Marossi Cada vez que ataca al aro Tiene muchos recursos el 13 visitante Sí, pero de qué sirve salir a presionar Si vas a regalar en 6 segundos ofensivos de unión Una bandeja La verdad Inentendible lo que está haciendo Chávez Porque presiona de a uno No está preparado el sistema defensivo para realizarlo Jones Pelota para arriba Pedían falta en Argan La recupera Ahora Borsati Rodríguez Ataca el Tatingue Pelota En el lanzamiento del Pato Rodríguez Otra vez para 3 triples Triple de unión Intratable Patricio Desde Los 6.75 8 la diferencia Ahora 26-18 Osores Busca la réplica Faja Poste alto para Jones Lo dejan lanzar Poca confianza Y termina Hernando El número 15 Y la bocha será de Marossi Ataca el Tatingue Jaime Rodríguez Ofensiva estacionada para El local ahora De Sustovic para Mare De Mare para Sustovic 5 para el tiro Bauchi Se frena Se frena Hacia atrás Hacia arriba Y hacia adentro Triple Triple de Echagüe Triple de Sustovic Pierde por 5 el negro Más allá de la efectividad En la posesión Echagüe jugó a 2 pases Y terminó siendo El que inició la jugada El que termina Realmente es llamativo La manera de jugar Que tiene Chau Porque por momentos Juega a 5 pases Y por momentos A uno solo Marossi la falta Se la cobran a Mare Comunicación entre los árbitros Anda Marca la voz Vuelve Toia Vuelve Nech Vuelve Barroso Se sienta Jones Se sienta Sustovic Y se sienta Sures Quedan Mare y Moreno Veamos que pasa Con esta historia 26 para Unión 21 para El Atlético Chavo Club Estamos en Paraná En la provincia De Entre Ríos 7 minutos 33 Para el final Del segundo cuarto Marossi Y el primero dentro De la línea de los espiros Simple para Unión Va otra vez Marossi Pelota arriba Simple, simple, simple Para la visita Toia Transporte a la Americana Pasa al Meridiano 28-21 Ataque al equipo De Daniel Beltramo Nech Barroso Duelo de Gigantes En zona de Gigantes Buen movimiento de Franco Gira No pudo Recuperar esa pelota Sini Buen movimiento de Franco Buen doble Una de las batallas Que tiene este partido Doble para Chagüe La pelota Ahora es de Jaime Va Jaime Marossi Falta de Moreno Para Miso Rodríguez Corta el pique Marossi Sujeción de Moreno Que reconoce Soy culpable Y su señoría Dice Otra falta colectiva La segunda del local Viene Correa De la cancha Se siente Jaime Canta la gente Canta en el buta Rodríguez Juega desde el fondo Unión esta ofensiva Le quedan 6'56 A este primer chico Primer tiempo Perdón Segundo cuarto Gente que come Tortas fritas En la platea Pelota arriba Para Rodríguez Doble Y falta Para Unión Intratable Rodríguez Antes Desde el perímetro Ahora atacando Laro En zona pintada Comentarista Está Pasándola mal Echagüe Con los cambios Defensivos Alan Moreno Es un jugador Con menos kilos Que Patricio Rodríguez Y con todo el oficio Que tiene el número 6 Se lo lleva Hasta abajo De la canasta Después Moreno Quiere revertir la situación Pero termina Cometiendo infracción Es el goleador Largamente Rodríguez De Unión Y del partido 15 puntos Pelota que viene Para que la tenga Moreno Mientras la tendencia Todavía no se terminó El primer tiempo Pelota Arriba de Moreno Marro El lanzamiento De bajo porcentaje Para Alan Es un gran tirador En el perímetro Alan Moreno Correa Ataca Unión Que hasta aquí lo gana Se le escapa Correa Pierde la pelota Unión 31 23 8 La diferencia Hay tiempo muerto Solicitado por Daniel Beltramo 31 para Unión 23 para Chagüe 23 para Chagüe 31 para Unión Le quedan 6 minutos 24 A este Segundo cuarto De este primer tiempo Y comenta Para la Liga Argentina Contenidos A través de La Cábar Básquet El equipo El equipo que le pone El relato Y el comentario A todos los partidos Del Atlético Chagüe Club Aquí en el estadio Debuta Gonzalo Benedetic A ver Unión está haciendo Un gran partido Está haciendo su trabajo Defensivo A la excelencia Llevando a Chagüe A jugar Lejos del canasto Te diría casi A la zona de los 75 Donde se Tira de 3 puntos Y además De eso Hace que Chagüe No pueda defender Por lo menos A un jugador Profensiva Por momentos Es Sili Por momentos Es Rodríguez Por momentos Es Marossi Y vas desgastando De manera tal A la defensa Que faltando 6 segundos Siempre tiene una opción De gol clara Eso Es lo que seguramente Debe estar trabajando Daniel Beltramo Para hacer reaccionar A sus jugadores Porque faltan 6 minutos Para que termine El primer tiempo Y ya lleva anotado Unión 31 La tendencia indicará Que llegará A 43 44 puntos Más no En el caso De ser efectivo Unión El tema es que Va a un partido De casi 90 puntos Y eso es lo que No le conviene A Chagüe Chagüe está acostumbrado A jugar A 75 o menos Por partido Y me parece Que por allí Puede venir El reto O el reclamo Hacia sus jugadores Por parte de Daniel Beltramo En ofensiva Deberá encontrar Mejores Lanzamientos Bota y bota La americana Facundo Toya 10 para el tiro La cortina será de Barroso Sobre Sili Toya eje de la cancha Para 3 Triple Triple de Chagüe Triple de Facundo Toya Buena pantalla De Franco Barroso Para que ahora Otra vez la diferencia A favor de Unión Sea de 5 Correa Pase de pique Incómodo Para el goleador Del juego El Pato Rodríguez Correa Sili Pote bajo Con Barroso Triple amenaza Sili Revierte para Correa Va a sin dudarlo Para 3 corto Rebote para Moreno Se caía Osores Toya en la pelota Descuenta el Chagüe Descuenta el Chagüe Toya Saltando Voladito Con suspenso Falta y doble Doble y falta Para Toya Tremendo Lo de Facundo Toya Que saca el doble Y además Una infracción Por parte de Unión Pero volvemos A hacer hincapié En lo mismo Más allá De que Toya Sea el goleador Y que Sustovich Haya metido el triple En el poco tiempo Que estuvo en cancha Hay un error conceptual Si Osores Es el encargado De sacar A los tiradores El Chagüe está en problemas Porque es el máximo Anotador de Chagüe En la temporada Lo mismo que Nech Nech y Osores Deben ser Finalizadores de jugada No así Para organizar Y para darle opción A sus compañeros Esos tienen que ser Los ejecutantes Del tiro final Y no Forzar A que sus compañeros Lo tengan que tomar Buen triple de Correa Sobre la marca de Barroso Que no llega La bomba Para neutralizar La ráfaga Del local 34-29 Otra vez por 5 Gana el Tatengue Nech Y la pelota Corta el pique Toya y la americana Correa en la marca Barroso Revierte en la pelota Solito para Moreno Pesando la línea Va para 2 Largo Rebota arriba Es del Padre Correa Rodríguez Quedó Silicol Moreno Silicol Moreno Se las arregla Alan Para marcarlo de delante Los dobles Ores con falta Choca Pablo Se queja Beltramo Se pica el partido Se calientan las acciones 34 Para Unión 29 Para el Atlético Chávez Le quedan 4-39 A este Segundo cuarto Cuatro faltas colectivas Al local Solo dos La visita Que tiene que repelar Por el costado En el banco Como vino Público visitante Invirtieron los bancos En este caso En el área Donde ataca Unión En este momento Está el local El Atlético Chávez Club Que normalmente lo hace En el otro sector El pato Para 2 Con suspenso Queda Barroso Y el rebote Toya En la base Bien abierto Sustovich En el rincón Toya Pican roll Con Barroso Buena defensa De Sili Correa Que corre Pelota que viene Para Borsati Rodríguez Correa Otra vez Desde el costado Se postea Sili Que queda disparejo Vengan a ayudarme Dice Toya Vengan a ayudarme Dice Toya Vasili La tiene hacia adelante Doble y falta Para Alejandro Sili Que se las arregla Para sacar provecho Cuando cambia la marca El Atlético Chávez Club Comentarista Desde el inicio Está jugando Su juego Está teniendo Muy inteligente A sus jugadores En la fase ofensiva No así en la parte defensiva Más allá de que Chávez No lo puede aprovechar Pero Cuando juega Un pick and roll Sili Con algún perimetral Siempre cambia Chávez Y ahí es donde no Llega la segunda rotación Porque la primera es perfecta Hay cambio defensivo Y además Tiene que venir el doblaje En el poste bajo El tema es que nunca llegó Y por eso Toya Termina cometiendo infracción Y Alejandro Sili Sumando dos puntos más Y después en la anterior Facundo Toya Tiene a un jugador Que mide dos metros seis Que debe ser De los más altos De la categoría Y le quiere dar un pase De pique Algo innecesario Más allá de que La intención fue muy buena En este caso Tiene un jugador defensivo Por excelencia Como es Alejandro Sili Hasta aquí gana El Tatengue por siete La chance de aumentar Para Alejandro Sili Con el adicional En la línea de los suspiros Alejandro Adentro simple Simple para Unión Sustovic Pelota que viene Para que Ataque Chagüe Tres cincuenta Para el final Del segundo cuarto Osores Toya Barroso en el poste bajo Por izquierda Va Franco Ganchito Se acomoda para la zurda Falta De Correa Si señor Falta del ocho Que se ríe Que se queja Que dice Yo no fui Treinta y siete Para Unión Veintinueve para Chagüe Tres cuarenta para el final Vuelve Shepard Se sienta Sustovic Y Franco Barroso Va a ir a la línea De los suspiros Va por el primero El marplatense Corto Otra vez va Franco Barroso A buscar Descontar Ocho la diferencia Gana el Tatengue Echagüe Que recibirá A Central de Ceres El próximo domingo Y ahora Tiene que defender Treinta y siete Veintinueve En lo que va a ser Ese juego El primero De la segunda fase Es ya en Conferencia Norte Correa Esta es la última fecha Todos cuando se equivoca Si le lee bien Barroso Buena defensa de Franco Decía Esta es la última fecha Están jugando Absolutamente todos Los de la Centro Norte Vamos a ir actualizando Comentaristas Si les parece bien Algunos resultados En esta noche De Liga Argentina Con Toya Y la pelota Osores Barroso Pelota arriba Ganchito Falta Se la cobra Nacili Problemas para Semenchuk La tercera Del número cuatro No, ya tenía El técnico La falta El técnico Y esta La tercera Para el cuatro De la visita No le denotaron El técnico Lo que pasa es que Si, el técnico Fue la primera No le habían cobrado La infracción a él En ese momento Pero fue uno Contra uno Con Barroso ¿Te acordás? El topetazo En la primera falta Bueno, llama la atención Osores 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 Yolito Para tres Triple Triple de Pablo Buen movimiento Buen desmarque Triple de Pablo Osores Triple de Chauro Que ahora pierde por cinco Una vez más San Isidro Le gana Deportivo Norte En el segundo cuarto Barrio Parque Le gana por cinco 45-40 A Meguino También en el segundo cuarto Mientras que Salta Básquet Pierde 6-10 Ante Villa San Martín En la conferencia norte Los partidos Que tenemos Hasta aquí La tercera De Facundo Toya Por eso se levanta El Junio Sustovich Apurado Para reemplazar Al base natural De Chau Veremos que pasa Con esta historia Correa Con el lanzamiento De la línea Los supieron Pelota arriba Dentro Simple Simple Para Unión Que saca seis Otra vez Tres, ocho, tres, dos Va Correa Pelota arriba Dentro Simple, simple, simple Para la visita Barroso Repone Chau 39-32 Gana el Tatengue 2-32 Para el final Me quedé pensando Lo de Silly Falta técnico Por la protesta Y hace un ratito Una falta nueva Para Alejandro Veremos Nech Nech Hay que decir Por ahí las cortinas Por ahí las cortinas No son las mejores Entonces se traba Demasiado al ofensivo Veremos que pasa Con esta historia Ataca Unión Le quedan Dos, tres A este Segundo cuarto De este primer tiempo Correa Revierte para Borsat Revierte para Borsat Revierte para Borsatira Pelota arriba Choca con Rodríguez Le quedan Le quedan Un minuto El primero El primero Perota arriba Pide falta Una lástima Una picardía Que haya pisado Línea David Shepard Porque había hecho Otro desgaste ofensivo Para poder tomar Un rebote Por ahí es el que Menos bloquea Unión Más allá de que Estaba en cancha Travel Jones Y finalmente Hubiese sido Una buena Segunda oportunidad Para Echagüe Para acercarse Pero estamos viendo Un buen partido Me parece que Por el lado Unión Depende mucho De Patricio Rodríguez Estuvo encendido Y fue allí Donde el Tatengue Sacó la luz De ventaja Que hasta el momento Le permite respirar Tranquilo Igualmente Echagüe Con poco Porque realmente No está teniendo La mejor performance En el torneo Está solamente A seis puntos Y me parece Que vamos a tener Un final apretado De ser así Va a ser muy bueno Porque Echagüe En este caso Tiene muy buena experiencia Y un banco Mucho más largo Que el que tiene Unión Los conceptos De Gonzalo Benetich El comentarista De la Cámara Básquet En esta noche De diciembre Promediando El último mes del año Y el básquet No para 42 a 36 Gana el Tatengue Lo decíamos Hace un ratito Nada más Al próximo Domingo Echagüe Ante central De Ceres Para cerrar El sábado 22 Su 2018 En este mismo estadio Ante Indú De resistencia Uno de los animadores De la zona norte Nos empezamos a ver las caras Con Lo de un poco más arriba En la geografía nacional Los que vengan a ese partido Se van a llevar Un pedacito de pan dulce Ya Totalmente Garrapiñadas Y Turrón Turrón Que está De canto En la puerta De la ladera Como decía La Andresina Pelota que viene Para que la tenga Correa Se termina El primer tiempo 38 segundos Marossi Buena defensa De Jepard Marossi Marro El rebote para Jones Falta Tendrá que ir Jones A la línea de los suspiros Te quedan 33 segundos A este Segundo cuarto Está muy celoso Castillo La verdad Pocas veces Lo he visto así A este árbitro Para los dos bandos Más allá de que Es A ver Es el árbitro Que cobró Los dos técnicos Por Uno por Discutir Y el otro También Pero Tampoco Lo veo tan Friccionado Al partido Como para tomar Demasiado protagonismo Me parece que es un partido De básquet En el cual Ha habido muchos roces Pero ninguno Con mala intención Como para querer Apaciguar Pitando el juego Jepard El primero adentro El segundo también Simple para Chagüe Que pierde por cuatro Pasó la barrera de los cincos Dos hipotéticas posesiones En el juego 27 segundos 18 para la posesión Correa Rodríguez Valpato 10 para el tiro Marossi Amaga para tres Jones en la marca Lo saca a pasear Go, go, go Buena defensa De Jones Pelota para Nech Lo aplaudía Jones Como va motivándose Corre Chagüe Osores 5, 4, 3 Explota el buta Doia para dos Falta Buena defensa De Jones Automotivándose Y desafiándolo Marossi Es decir Come here Come here Si la verdad Muy buena defensa De TJ Y Bien Marossi Aceptando el desafío También Teniéndose confianza Más allá de que Terminó perdiendo en esta Buen duelo Tenemos en ese Emparejamiento Cada vez que cambia Defensa de Chagüe Toy el primero Adentro Simple Simple para Chagüe Que si mantiene esta diferencia Va a cerrar bien En el segundo cuarto Teniendo en cuenta La tendencia En los primeros 20 minutos De básquet Donde Unión dominaba Siempre por 7 Por 8 Por 9 Simple para Toy Hay cambio Ingresa Ari Levin Una de las promesas Del básquet Paranáense Y hay tiempo muerto Semienchuk Con 2 segundos Y teniendo en cuenta Y teniendo en cuenta Que tenían tiempo muerto Para pedir Dice Vení Se nos vinieron a 2 Vamos a ver Cómo lo cerramos Vamos a sacar Cerca del aro Pero sobre todas las cosas Si Recordemos que Igualmente va a sacar Desde su Campo defensivo Ah Tienes razón Por lo que va a dar Norma Y me parece que No hay mucho que programar Más allá de alguna serie De cortinas sin balón Como para poder distraer Me parece que Si Echagua espera En mitad de cancha Y que tome un tiro Desde detrás De la misma Unión Va a salir Beneficiado Más allá de que puede Llegar a ingresar O no la pelota Pero Echagua hizo Un gran negocio En los últimos 2 minutos Estaba 7 abajo Con el partido Prácticamente dominaba A su merced Unión Y en este caso Con la remontada Con la buena defensa Que demostró En las últimas 3 Ofensivas del Tatengue Que convirtió En los últimos puntos Solamente yendo a la línea No convirtiendo de cancha Y eso también es un mensaje Para los de Semienzú Que venían dulce Al principio del partido Y le frenó La ofensiva Unión Recordemos que iba 31 puntos A falta de 6 minutos 9 en 6 minutos 11, perdón 11 puntos Solamente convirtió Unión En los últimos 6 minutos De partido Algo que no venía mostrando El equipo visitante Y por eso Echagua Ha hecho su trabajo Y ha hecho Obviamente Ha sido beneficiado Después de defender Bien arriba De no permitir Segundos tiros Que era algo De los que venía ocurriendo Y de que no reciba Desde la mitad de la cancha Desde el puente colgante Rodríguez Cerquita Señoras y señores Final Del segundo Cuarto final Del primer tiempo Se van los protagonistas Hacia la zona De vestuarios 42 para Unión 40 para Echagua Lo cerró mejor El local Comentarista Sí La verdad La verdad Que ha hecho Un gran negocio Echagua Poniéndose a dos puntos Porque si bien Ha mejorado en su juego Vuelvo a repetir Que sigue trabado En las ofensivas No tiene una ideología De juego tan clara Como la que tiene Unión De jugar el picanrol Y a partir de allí Vemos como hacemos Si Toya no se encarga De trabajar la ofensiva Por el lado de Echagua Hay muy pocos pensantes En el conjunto de Beltramo Más bien Son jugadores Que a cancha abierta Y corriendo la cancha Se sienten mucho más cómodos Que en el 5 contra 5 A partir de allí Obviamente Se empezó a solidificar El trabajo defensivo Y por eso Tan solo a dos Cierra el primer tiempo Señoras y señores En un ratito Venimos para compartir El segundo cuarto El segundo tiempo De esta historia En un ratito Que tengas partido ¡Fuerte aprenezos! ¡Fuerte aprenezos! ¡Fuerte aprenezos! ¡Fuerte aprenezos! ¡Gracias! 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 Lo bueno es que no se escuche un carajo Las chicas saben cuando salgan al barrio Subime encima Subime, subime Malena y Lucía No, pero ahora no Ahí me están diciendo que sí Si no está la ventura de Franco La idea es que esté Franco ¿Cuándo esté Franco? ¿Cuándo esté en Franco? Habla en Corvina y entre ustedes chicas Claro, porque si no quedamos con el barrio No, pero mi disco y Casareto estaban ahí Para la copa del barrio Ah bueno, ahí me hacían señas que era para la revira Claro Casareto siguió buen televisivo para la revira Me quedaron a pedo siete veces Ni tu mujer te queda tanta cosa Pero es el entretiempo que más me quedaron a pedo Che ¿Cortaste el audio Villar? No Entonces Un saludo Otra Oficina No 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 Gracias. 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 Muy bien, señoras, señores. Volvemos al Estadio Luis Buta. Silencio en la pista. Todo está en calma, como decía un viejo relator cordobés. Aquí estamos, en la Catedral del Barca Centrerriano, para seguir compartiendo este partido. Hace un ratito, un acto más que emotivo. La dirigencia del Atlético Cháhuaclub le regaló una camiseta, y digo camiseta porque el tamaño no alcanzaba el XXXS, a Malena Barroso, la hija de Franco, que tiene a tres meses, y a Lucía González, la hijita de la quinesióloga del plantel profesional de Noe Valenzuela. Ambas, las hinchas más jóvenes de este equipo, recibían la camiseta de plataforma deportiva, la marca que viste al Atlético Cháhuaclub desde hace algunos años. La verdad, increíble que la dirigencia se haya fijado en eso, la verdad, muy buen regalo, muy buen obsequio para las dos hinchas más jóvenes que tiene Cháhuaclub. Ojalá que lo puedan seguir haciendo. Muy bien, señoras, señores, se acabaron las palabras, se nos viene el tercer cuarto. Buen partido tengo. Tené Luis Buta, americana, en el aire, y ya en juego. Y en el aire del step-in oficial del Atlético Cháhuaclub en la Liga Argentina Contenidos. Buscamos el pase de faja para Sili, va Marossi, amagando en 45 grados, para tres que no. Otra vez Marossi la pelota, Jepard en la defensa. Marossi busca el espacio, cobra la falta. El árbitro del juego. Primera acción en ofensiva para Unión, que tendrá que reponer entonces con la falta en el ataque de Marossi. Sí, defiende con los brazos Jepard, por eso la infracción bien cobraba por este caso por Andergen. Muy bien, cómo ve la letra tan chiquita, comentarista de Locanota, la verdad que no lo puedo creer, lo felicito. La juventud. Lo que pasa es que usted necesita los HD para poder hacerlo. Los trajes, pero no, estamos bien. Rodríguez en el costado para tres, largo, con suspenso que no, el rebote arriba, después del cachetazo del jugador Jordi Godoy. No de los juveniles, histórico, valga la interpretación, ¿no? Jordi Godoy, buen doble de Alejandro Silvio en el eje para poner Unión, 44, Chavo, 40. La pelota es de Facundo Toya. Nech delibia a domicilio, le viene a buscar el de Viedma. Alexis Nech, Toya. Jones que se postea, ahí está TJ. Jones busca, va con zurda, pelota arriba, el ganchito con suspenso. La corrección otra vez, Jones entre dos, entre tres, la tocó el de Unión. En lo que dice uno de los árbitros del juego, paran el partido porque se tiene que atar los cordones. Travel Jones, insisto, llegó hace ocho días, tuvo un entrenamiento en Paraná y rápidamente viajó para la gira por Villa María y por Córdoba que enfrentó el equipo. De Beltramo, la corrección de Jones, que arrancó activo y con fuerza, con potencia en la zona pintada, comentarista. Es lo que necesita Chavo, hacerse un poco más fuerte cerca del canasto porque desde los 6'75 tiene buenos perimetrales pero le falta eso más, ese plus para poder ser un equipo totalmente competitivo. Correa para dos en el poste alto, Marro, el rebote para Osores, 44, 42. Dos, Echagüey, la chance de pasar al frente. Pelota, por primera vez en el partido, no, ya en el comienzo lo hacía Toya. Jones en el lanzamiento, cuatro metros para dos, equivoco. Marro en el lanzamiento, Correa y la pelota. Transporta, pasa al meridiano, acelera Correa, va con zurda, se frena. Buena defensa de Toya, busca el contacto, pelota arriba con suspenso. Buen doble de Correa, el ex hombre de Lactier, tiro federal para poner otra vez por cuatro la diferencia, 46, 42, ocho clavados para el final del tercero. Nech, Godoy en la marca, Toya, pica en rol pelaje para Jones, no. Shepard recibió, lanzó, marró, rebota arriba para Jones, quiso hacer todo en el mismo movimiento Jones. Terminó marrando, se cae Jordi Godoy, la falta se la cobran a Nech, se queja la gente, Delta Tengue, 46, 42, desprolijo el comienzo del tercero, comentarista, 7, 41 para el final del mismo. Tal cual, muchas equivocaciones por ambos bandos, no me pareció para Antideportiva lo de Nech, porque primero que está por enfrente del balón, entonces no sería que corta directamente el juego. Y además, la inercia del movimiento de Godoy hace que termine en el suelo, no fue para Antideportiva, bien juzgada por los árbitros. Rodríguez, el pato, Shepard en la marca, pelota que viene para Silly, arriba doble. Doble de Silly, doble de unión, 48, 42, ahí la diferencia. Toya, Shepard, Nech, Osores, la cortina es de Jones, pica en rol que no, giro lento Jones. Toya, busca el espacio, la penetra, revierte solito, lo dejaron a Shepard. Más solo están hechos, Amaga, avanza, lanza, erra, Jones que no, Silly el rebote. Casi casi en cuclillas, termina Alejandro. Pelota que viene para que la tenga, Correa, 48, 42, ahí la diferencia. Comienzo errático de ambos. Con Jordi Godoy que ataque el aro, buen movimiento, Cristale doble, doble de unión que hasta aquí está mejor. Que Chau es, 6, 41, comentarista para el final del tercero. Vuelve a flaquear en defensa de Chau, unión sigue siendo efectivo y por eso vuelve a tener que empezar a remar, 8 sacó unión. Toya, 6, 0, el parcial está aquí, por parte, perdón, 8, 2 el parcial. Shepard, tirá, le dijeron. Lanzó David. Amarró, se apuró Chau en ofensiva. Correa, busca el espacio, se quiere aprovechar de la desconcentración del atlético. Chau, creo en defensa. La falta se la cobran a Toya, la cuarta personal del base armador que tiene Chau. Frustrado por la última ofensiva que no pudo romper, que no pudo hacer jugar a su equipo. Termina cometiendo la cuarta infracción en problemas y me parece que es momento para empezar a mover el banco porque si Toya te quedas sin, perdón, si te quedas sin Toya en el final del juego, es un jugador importante y de los más pensantes que tiene el plantel. Vemos si se viene Sustovich. Verota arriba, el primero que no, el segundo que sigue de Correa, simple para unión, que vuelve a ganar por nueve. Toya se queda en cancha, 6, 7 para el final del tercero. Nech claramente volvió mejor unión del entretiempo, del descanso largo. Estamos en el bulto, estamos en Paraná. Osores, la cortina es de Jones, busca el espacio a Osores. Jones quedó con Marossi, posteado. Va Toya, falta. Cuando revertía para Nech. Falta sobre Facundo Toya. Primera falta colectiva de la visita. Tres tienen local, 51 a 42. Está ganando unión el equipo de Juan Simenchuk sobre el Chau, el equipo de Daniel Beltramo. Toya, Jones, Shepard, Jones y la cortina. Nech, Nech, Shepard. Toya, 4 para el tiro. Falta de Godoy. Segunda falta colectiva. Se cae Facundo Toya. Se hace cortado el juego comentarista. Le quedan 5'38 al tercer cuarto. Unión tiene claro, cada vez que va a la ofensiva, o busca un pick and roll con Silly, o uno con Marossi. Sea cual sea el portador del balón. El Chau juega una ofensiva para Jones, una ofensiva para Shepard, una ofensiva para Osores. Entonces no tiene claro la idea del juego. Por eso es tan fácil defender a este equipo. Porque todas las variantes terminan siendo, que termina decidiendo Toya faltando 5 o 6 segundos. Y tiene que arreglárselas, no le dan un panorama claro del juego. Por eso también las complicaciones a la hora de atacar y a la hora de anotar en este segundo tiempo. 5'34, Shepard y la pelota. Chau y la pelota con Toya. Osores, que no podía en el desmarque. Se enoja Pablo. Toya. Va Facundo, doble y falta. Buena acción individual del base armador que tiene el Atlético Chau y Club. Para por fin cruzar la barrera de los 42. 51-44, gana Unión. Toya por el adicional para descontar. Vamos, vamos, dice Facundo. Batiendo palmas en la línea de los suspiros. Va Toya. Pelota arriba. Simple. Para Chau. 51-45. Esperemos que nos depara el tiene. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Y sí, vamos a ver. Porque Unión ahora empezó el recambio. Hay que ver si mantiene la eficacia. Y a Chau con la intensidad que le está poniendo. Hay que ver si aguantan todos sus jugadores. Ya tiene 4 Toya. Hay jugadores con 3 también. Bien, Godoy. Penetrando. Amagando el lanzamiento. Pasando por debajo del área. Asistiendo a Zilli que entraba solito. Para poner dos puntos más para Elta Teng. El equipo de Juan Siaminchuk. Toya. Solo Jones. Más solo. Alexis Nech. A pie firme. Para 3. Marro se frustra Alexis. Rodríguez. 53-45. Marro se que ataca el aro. Jones. Buena defensa. Mirando para un lado. Revirtiendo la pelota de Toya para Osores. Del costado para 3 cortos. Rebota arriba para Godoy. Acelera Unión. Se frena Jordi. Cabeza en la ofensiva. Marca Jaime. Casaca 10 para él. Zilli. Poste alto. Ataque el aro. Gana puerta de atrás Jaime. Godoy. Rodríguez. Solito Marossi. Amagas. Pasa de largo Toya. Va Marossi para 3. Marro. Revota arriba para Echagüe. Toya. Acelera. Va Facundo. Está acelerado Echagüe, comentarista. Sí. Está acelerado. No encuentra los caminos. Se frustra cada vez que tiene que ir a la ofensiva. Y además, necesita de Toya como el agua. Realmente, si no agarra él la vara del juego, me parece que Echagüe no tiene mucha táctica ofensiva. De hecho, juega a un solo pase. Y si Toya no la pasa, juega a que desequilibre él. Por eso también los problemas en ofensiva. Cuarta de Godoy, que ya se fue al banco. 53, 45, 8 la diferencia. 4, 12 para el final. Barroso. Ahí está Franco. Mare. Osores. Rodríguez en la marca. La lucha entre Barroso y Cieli. Una cosa demencial. Barroso. Bota y bota el americano. Está el nuevo platense. Falta. Cuando le ha perdido Franco. A la vuelta le quedaba Marossi. Falta en perjuicio de Franco Barroso. 5, 3, 4, 5. 3, 59 para el final. De este tercer cuarto, estamos en el estadio Luis Buta. En el estadio de básquet más grande de la provincia de Entre Ríos. Provincia, Básquet, Boleras y Nazay. Con muchísimos equipos en el torneo federal. Con una liga provincial más que fuerte. Y con torneos asociativos como el paranaense. Marossi. Muy competitivos. Barroso y el primero adentro. 53, 46. Gana Unión. Le quedan 3, 59. A este tercer cuarto. Perota arriba de Franco. Simple. Simple para Echagüe. Marossi. Jaime. Ataca el Tatingue. 6. La diferencia. 5 faltas colectivas. Tiene la visita. 3. Tiene el local. Rodríguez. Osores en la marca. Sidi. Revierte rápido. Le deja a Sorito. Marossi. Que amaga. Sobre Mare. Penetra Marossi. Cristal y nada. El rebote arriba. Que queda Mare. Técnico. Para Marossi. Que se queja de la espalda. Técnico para el 13 comentarista. Otro técnico más que cobra Castillo. Sí. Había infracción de Franco Barroso. Porque él nunca estuvo vertical. Primero. Y segundo. Nunca mantuvo sus brazos hacia arriba. Siempre fue en búsqueda de la tapa. Quizás le tocó el antebrazo. Muy fin igualmente. Pero me parece que había infracción. Después. El reclamo de Marossi. Se vio cortado por el técnico que le cobra Castillo. Echagüe increíblemente. Con todos los contratiempos que está teniendo en su juego. No solamente en este partido. Pero en su juego en sí. Está solamente a seis. Y con la posibilidad de quedar con una ofensiva. Convirtiendo en la próxima. A solamente a una posesión. Eso te da la pauta de lo parejo que está este TNA. Porque Unión está haciendo un gran partido. Y así todo está ganando por seis solamente. En la tribuna. Victoria Mitchell. Jugadora de volei profesional del club atlético San Lorenzo. Y jugadora de la selección argentina. De este deporte. Hija de Nito Mitchell. Uno de los grandes jugadores de básquet. Que ha tenido la ciudad de Paraná. Otro hombre de selección. Alan Moreno del costado para tres. Triple de Echagüe. Necesario como el aire. Te refiero. ¿Qué te parece? Explotó el buta. Necesitaba un poco de aire fresco. Vino desde el banco y de la mano de Alan Moreno. Falta de Arec Levin. Que habla con el árbitro. 53-50. Gana Unión 3-12 para el final. Veremos. ¿Quién lo cierra mejor? Rodríguez. Pelota que viene para Bandeo. Jaime. El pato. Silly en el desmarque. Barroso en la marca. Gira Alejandro. Va Silly. Busca el contacto sobre la chicharra. Buen doble de Alejandro. Cristal y doble para Unión. Que gana por 5-5-5-5-0. 2-49 para el final de este tercer parcial. Levin. Moreno. Se juntan los pibes. Va Alan. Moreno. 45-5 y para 3. Largo. Rodríguez. Rodríguez. Ahí va el pato. Silly que le marca. ¿Por dónde ir? Revierten la pelota para el jugador. Pandeo. Rodríguez saca para Jaime. 45-5 y para 3. Largo. El rebote lo encuentra Alejandro Silly. Otro 14 segundos en los ofensivos para el Tatingue. Buena defensa de Barroso. La pelota se desviaba en el Mar Platense y tiene que reponer Unión. Con 10 segundos en la posición le quedan 2-09. Al tercer parcial gana por 5 el Tatingue. No hay faltas para dar. Toda falta se capitalizará en la línea de los suspiros. Silly. Silly. Rodríguez incómodo. Soles en la marca. Pelota que viene para... Bandeo para 3. Largo. Rebote para Franco Barroso. En la azotea del Buta. Levin. Ahí está Arik. Pasa de pique para Barroso. Que ataca largo. Revierte. Solito para Marrino. Sin confianza para Soles. 45 para 3-3. 3-3. 3-3. Triple para Echagüe. La tocaron todos. Excelente transición ofensiva de Echagüe. El base conduciendo por línea lateral. Viene el pivot cayendo como trailer. Levantando la cabeza para no caminar. Revirtiendo rápido para Moreno. Que dijo. Vengo de rare 1. Cómo no voy a ver al capitán. Al mejor tirador que tenemos solo. Osores convirtió de 3 y puso Echagüe a 2. Falta en perjuicio de un hombre del Tatingue. Se la cobran al 8. Pablo Osores que se queja. Se pica. El partido. 55-53. 1-32 para el final. Se pone picante la cosa en el estadio. Ah no. Tiene que ir Alejandro Sili a la línea de los suspiros. Ojalá que no pueda. Le gritan acá. En la platea donde estamos. La preferencial del Luis Buta. Plata arriba. Va Sili. Adentro simple. Simple para el Tatingue. 56-53. Cómo ha progresado. Alejandro Sili en la línea de libres. Porque cuando jugaba. Recuerdo en Sionista. También jugó en Libertad de Sunchales. En algunos de sus pasos. Por los clubes de liga nacional. Era de los jugadores a cortar. En los momentos claves. Porque estaba en cancha. Porque defendía bien. Pero a la hora de atacar. Perdía. Eficiencia a su equipo. Ahora ha mejorado y mucho. Levin y la pelota. Ahí va el pibe. Eccionista también. Mare. Busca el contacto. Barroso que no. Levin. Ataque al aro. Voladita. Falta. En prejuicio de Ari. Se la cobran al 10. A Jaime. Sí señor. Y Ari Levin. Tendrá la chance de la línea de los suspiros. De descontar. Se pierde por cuatro Cháue. Se vendrá un final apretado. Pregunto. 5-7-5-3. Cuatro la diferencia. Un minuto 17 para el final. Un minuto 17 para el final del tercer cuarto. Va Ari Levin. Pelota arriba. Simple. Simple para Cháue. Aplaude mamá. Aplaude papá. Va Ari. Por otro más. Tres la diferencia. Va Levin. Pelota arriba. Largo. El rebote. Mare que no. Barroso agregacheteable. Le queda al Pato Rodríguez. Y ataca Unión. 1-11 para el final. Veremos quién lo cierra mejor. El Pato Rodríguez. Rodríguez. Buena defensa de Cháue. Le queda a Franco Barroso. Pelota para Levin. Acelera. Ataca largo. ¡Ari! Cristal y doble. Doble de Cháue. Que se pone a uno comentarista. 54 para el final. La frescura de la rotación. Le vino bien a Cháue. Está cerrando mejor. Y eso es importante. Si van a un final cerrado. Dos de los tres. Lo cerró mejor el negro. El doble y falta que consigue Sili. Tira toda la chapa. Todo el bagaje. Toda la competencia. Toda su experiencia. En favor del Tatingue. Para poner un doble y falta. Que silencio el Buta. En el mejor momento de Cháue en el juego. 59 a 56. Ganunión. Y la chance de Sili de aumentar. Cuando retan 46 segundos. Dos décimas. Para el cierre del tercer paracial. Se vendrá. Un último cuarto. Picante al menos. Lo contamos. A través del streaming. Oficial del Atlético Cháue Club. Pelota que viene. En el lanzamiento. Simple para Cháue. Simple para Unión. Perdón. Simple para Sili. 60 a 56. Cuatro la diferencia. Levin. Levin y la pelota. Bota y bota la americana. El número 12. Se muestra. Nech. Gira Levin. Amaga. No tiene espacio. Lo encuentra bien. En el Moreno. Que va para tres. Los pibes que no. Sili y el rebote. Ah. Dice la gente. 20 segundos. 19. Hay décimas de diferencia entre reloj y reloj. Me quedo con él de posición. 12. 11. 10. 60. 56. En Unión. Rodríguez. El pato. Que revierte la pelota para Bandeo. Saca para Jaime. No caminó. Jaime. Bandeo. 2. 1. Pelota arriba. Amarro. El rebote para Amar. Final. Del tercer cuarto. 60. Para Unión. 6-0. 56. 5-6. Para Cháue. Señora, señores. Partidazo. Vamos a tener en el buta. En el cierre. Se termina el tercero. Comentarista. Sí. Buen partido. Buen partido. Porque realmente Cháue ha mejorado desde lo basquetbolístico. Ha mejorado desde la disciplina táctica que requería el momento. Y Unión sigue haciendo su trabajo. Unión sigue trabajando los 24 segundos en ofensiva. Intentando que Cháue no pueda correr. Y esas corridas fueron las que los pusieron en partido al negro. Porque había sacado 7 Unión. Parecía que quebraba el juego. Y finalmente llega Alan Moreno. Llega Pablo Sores. Y Ari Clevin. Corriendo la cancha. Consiguiendo puntos fáciles. Algo que lo lastime mucho al Tatengue. Y por eso se puso solamente a 2. Después Silly fue el encargado de parar la embestida local. Y de esta manera Unión se va a 4 puntos. Abajo. Al último cuarto. Arriba perdón. Al último cuarto. Pero con más dudas que Cháue. Cháue sabe lo que tiene que hacer. Unión ya no sabe qué hacer para mantener la diferencia. Porque está jugando un gran partido. Pero así todo. Con menos basquet. Quizás siendo menos vistoso. Y a la vez menos claro. Cháue solamente está a 4 puntos. Y de eso se trata. Si no está jugando bien. En este torneo lo que importa es ganar. No importa el cómo. Y más en un partido tan directo como este. Los conceptos de Gonzalo Benetich. Y aquí estamos en el Buta. En el último descanso corto. Esperando por el último cuarto. 60 para Unión. 56 para el Atlético Cháue Club. La Liga Argentina de Básquet. La Bbisaca. En la Liga Argentina contenidos. El streaming oficial del Atlético Cháue Club. Cuatro la diferencia. Veremos qué pasa con esta historia. Señoras y señores. Basta de cháchara. Tenemos Básquet. Moreno. Y Levin le ratifican la confianza. Beltramo los pibes. Teniendo en cuenta que todavía tiene cuatro faltas. ¿No? Lech. Barroso cambia la marca con Silly. Ahí está Franco. Que se postea. Busca el contacto. Franco la zurda. Saca la pelota para Moreno. Amaga. Se frena. Poste medio para dos. Con suspenso y no. Rebote para Barroso. Se le capó de la mano. La pelota es de Correa. Barroso pensó en lo que iba a hacer con la pelota. Antes de retenerla totalmente. Ya había decidido tirar antes de agarrarla. Y eso fue lo que no le permitió terminar tomándola. Borsati. Que ha tenido pocos minutos hasta aquí. Borsati. Busca. El cinco. Revierte la pelota. Se la regaló. A Barroso. Levin. Son cuatro contra tres. Se caía Jones. Jones. Era bueno. El pase. Para la ofensiva. Jones. Que protesta. Piden falta. No le dan. Veremos qué pasa con esta historia. Acá me dicen que lo pisó. Que no lo dejó saltar. Para mí. Para mí no lo había visto el jugador de unión. Veremos. Tú y los de gigantes ahí. Se chocaron que haya Jones. Era buena la asistencia. Era buena la intención de Levin. Sí. Obvio. De hecho. Me parece que si vos convertías ese doble. Tomabas mucha más confianza de la que tenés en este momento. Ahora cae un poco. Pero más allá de eso. Sabes que vienen de no anotarte. Y eso es muy importante para este momento del juego. 9-13. 9-11. 9-10. 9-9. Ahora para el final del partido. 60-56. Gana por cuatro. Partido. El pronóstico reservado. El Pato Rodríguez. Silly. Corta el pato. Incómodo. Recupera Barroso. Falta. De Alejandro Silly. Ah. Toca el pie. Silly había reconocido la falta por las dudas. La pelota. Esto es con el pie Alejandro. Que tiene. Sigue con dos faltas Alejandro. 8-55 para el final del partido. Si era falta. Era antideportiva. Porque claramente quería cortar el contragolpe. Pero el árbitro juzgó que era pie. Pilota que viene para que la tenga Cháue. Ahora Levin. Ahí está Arik. Se frena. Corta el pique. Barroso. Poste. Alto. Jones que no. Ahora Jones. Sí. De Moreno para Jones. Lo abre en la marca. Saca para Alain Moreno. Que va a sin dudarlo. Para tres. Corto. Era buena la dirección. Falta de Marossi sobre Barroso que le ganaba el rebote a sus espaldas. Primera falta colectiva de la visita. Tiene que reponer el Cháue que pierde por cuatro. Cuarta de Marossi. Cuarta de Marossi. Importante full el que acaba de obtener Barroso. Paren, paren, paren. Dicen los árbitros. ¿Qué pasó? Uno de los árbitros, Iván Anderegen, había visto que estaba un cono porque se habían olvidado de sacarlo. Ese cono indica en la mesa de control que el equipo que esté más cercano a él tiene cuatro faltas personales. Es decir, que va a la línea el otro equipo. Pero en este caso se habían olvidado de sacarlo. Por eso el árbitro intentó que ya era la cuarta. Igual, muy ido del partido, siendo que era la primera del cuarto. Totalmente. Pero igual bajame el cono. Sí. Pelota que viene para Jones. Ataca Jones. Va Travel. Falta. De Sili, que la reconoce rápidamente. Pie de disculpas a Alejandro. El bueno de Alejandro. Jugador más que correcto si los hay. Vamos a repasar otros resultados cuando le quedan ocho treinta. Ahí está. Partido. Que gana Unión por cuatro. Ocho minutos treinta para el cierre. Y va Jones. Hasta acá. Buenos porcentajes en la línea de los suspiros. Va. Travel Jones. Adentro. Simple. Simple para Echagüe que descuenta. San Isidro le sigue ganando a Deportivo Norte. 61-54. Barrio Parque le gana ochenta y tres a setenta y dos. Con tres cincuenta y nueve. Por jugar a Meguino. En Villamaría. Mientras que. Esos son los partidos por esta. Centro Norte. Aquí. Gana Unión. Sesenta. Cincuenta y siete. Ocho treinta para el final del juego. Va Jones. A la línea de los suspiros. Pelota arriba. Con suspenso. Para Jones. En un ratito te pregunto. ¿Cuántos puntos suma el quince del Atlético Cháhuaclub? Va a tener la pelota. Ahora Unión. Rodríguez. Godoy. Correa. Levin en la marca. Va Correa y supremacía física. Busca el contacto. Lanza el pato Rodríguez. Le cachetea. La pelota se pierde. Por línea de costado. La recupere Cháhuaclub. Que tiene la chance otra vez de pasar al frente. Pierde por dos el equipo de Beltramo. Que ha tenido buenos dividendos con Levin y con Moreno en cancha. En el perímetro. Canta. La gente canta. Buen clima tengo en el bute. Levin. Pelota importante. Ocho clavados para el final. Jones que se postea. Nech. Pelotas para Jones. Lo tomaban de la camiseta. Revierte bien Jones. Sacan para Moreno. Solito Levin para tres. Corto. Rebote para Correa. 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 Correunión. Cristali. Nada. Llegaba en tándem. Bien. Ahora. Jugador. Marosi. Perdón. Era Borsati. Lanzamiento largo de Godoy. Ritmo frenético. Tiene el partido. No frena Nech. Y va para tres cortos. Rebote arriba para Jones. Que rebote tomó Jones. Falta de Cili. Aplausos. Los primeros aplausos de Jones. Para Jones. La inexperiencia de Godoy. Erra una bandeja. Poco. Eh. Poca confianza. Y encima se da el lujo. En un momento en el que Chau está en levantada. De tirar un triple. Realmente. Inentendible. Se lo pide Cili. Se lo hace entender su entrenador. Igualmente sigue en cancha. Con confianza por lo menos. O respaldo. De parte del cuerpo técnico. Buen pasaje de Chau en lo actitudinal. A la línea de los Spiros. Para empatar la historia. Lleva 8. Va Jones. Pelota arriba. Adentro. Simple. Simple para TJ. Travel. Andrew Jones. 60-59. Otra vez. Para igualar la historia. 7-27 para el final del juego. Pelota arriba. Adentro. Simple. Simple para Chau. Gana en confianza el equipo de Beltramo. Que presiona en la salida. Correa. Godoy. Pasa al meridiano. Osores en la marca. Correa. Correa. Busca el aro. Va con zurda. Doble falta. Correa. Se agarra. La cara. Osores. Es. Que no. Propuso mayor resistencia para la presentación de Correa. Que consigue un doble falta importantísimo para enfriar la levantada local. Sí. Tal cual. Es el momento justo. Llega este doble falta. Pero bueno. Hay que reaccionar también. Es un juego de contestaciones. Me parece que Chau. No debe caer en este doble falta. Y seguir haciendo lo que viene. Complican ni tanto los juveniles. Porque era lo que estaba haciendo y complicando Toya. Romper. Descaradamente. No jugar en el 5 contra 5. Sino. Ser ellos los que dividan. Y a partir de allí. Jugar en equipo. Correa. El adicional adentro. Simple para Unión. Que gana por tres. Último cuarto. Estamos en Paraná. En la capital de la provincia. De Entre Ríos. Nech. Levin. Johnson y la cortina. Amaga. Levin. A meter una faja. Un poquito de showtime. Muy bien al pibe. Lo dejaron solito. Borsate. Se toma la cabeza del tramo. Una buena. Una de calle. Una de arena para Chau. Sí. Realmente. Un fake pace. Lo que hizo aquí Eric Levin. Amagó el pase de faja. Hizo la bandeja. Y en el retroceso ninguno de sus compañeros. Fue solidario con él. Porque él había terminado de tirar. Y tenía que volver todo el campo. Para poder defender para Chau. Moreno. Falta. Cuando le quedaba un segundo para el lanzamiento. Falta de Rodríguez. 65 a 62. En penalización Unión. Importantísimo a falta de 6'24". Y una. Falta colectiva tiene el local. Sí. Pero está defendiendo más inteligente. Por eso no es que no haya fricción. Sino que está defendiendo más inteligente. Lo que voy es la diferencia que ha obtenido el equipo del tramo en este ítem. Osores. Saca la pelota para Levin. Que tengan confianza. Va el pibe. Va Eric. Pelota arriba. Cristal y nada. Silly. Borsati. Correa. Solito Godoy en el rincón. Pincha la ofensiva. Correa. Osores en la marca. Revierte en la pelota para Godoy. A este Jordi. Se resbala. Pelota para Jones. Caminando hacia atrás va Jones. De reversa Mami. Levin. Amaga otra vez. Arik. Marro Jones. Y el doble para el chavo. Tiempo muerto. Lo pide Semienchuk. Señoras y señores. Ah, van a secar la cancha. Perdón. No hay tiempo muerto, muchachos. No hay tiempo muerto. El lenguaje corporal que están dando los jugadores de Unión. Yéndose al banco. Necesitamos respuestas desde afuera. Porque los cuatro jugadores que habían pasado la mitad de la cancha. Salvo Correa que se había quedado para sacar. Fueron directamente al banco. En cambio Chavo ya estaba preparado para la presión. Ese lenguaje corporal indica lo metido que está Chavo en este momento del partido. 65 para el Tatengue. Comenta Gonzalo Benetich. Somos la Cábala Basket. El equipo estadístico de Radio Uner Paraná en la 100.3. A través de la Cábala.com.ar. Poniéndole relatos y comentarios. Al exterminio oficial de Chávez que pierde por unos 65-64. 5-44 para el final del juego. Correa. Rodríguez. Lo duro en la marca. Buen pase ganando. Fuerta de atrás. Gran doble de unión de Jordi Godoy. Solito el 9. Buena asistencia del Pato que tiene. Ojos por todos lados. Gana por 3 el Tatengue. Levin. Barroso en la cortina. Pelota para Osores. Sin dudarlo. Pablo para 3. Triple. Triple de Osores. Partido igualado. La bomba del capitán. Comentarista. Tremendo. En el momento que tienen que aparecer los mayores. También lo hacen. Más allá del empuje de los juveniles. Necesitaba eso Chavo. Aire fresco. Que le dieran piernas. Y obviamente. Gol. Para poder acercarse en este partido. Que ya está igualado. En los agarrones entre Rodríguez y Nach. Falta del 11. Tiene que reponer el Tatengue. Segunda falta colectiva del local. Que va a poner otra vez en cancha. A Facundo Toya. 67 iguales. 5-0-6 para el final del juego. Se va Alan Moreno. Que hizo un gran trabajo. Pero me parece correcta la decisión. Porque Toya tiene buena mano de 3 puntos. Moreno metió un triple importante. Pero después falló en los otros 3. Que tiró. Rodríguez. Ahí está el pato. Correa. De libre domicilio. La viene a buscar el 8. La cortina es de Alejandro Sili. Correa. 6 metros. Para 2 largo. Robote para Levín. Ataque Cháueva. Se frena. Inteligente el 12. Mira por el espejo retrovisor. Y lo encuentra al base armador. Facundo Toya. Ahí va el Pidi. Mismo sobrenombre que el entrenador. Pirincho. Osores. Poste alto. Falta. Cuando se acaba para Nech. Tendrá que ir Osores a la línea de los suspiros. Gana. Perdón. 67 iguales. 4-36 para el final. Quinta falta colectiva de unión. De Jordi Godoy exactamente. Desde el primero que se retira por infracciones personales. Si convierte Osores. Y si no están mal mis datos. Va a ser la primera vez. Que después del 3-2 inicial. Echagua esté al frente. Si señor. A ver que pasa con esta historia. Ganaba unión 2-0. Un triple de Toya. Si mal no recuerdo. ¿No? O de Osores. En el comienzo. De Osores. Perfecto. Y desde allí. Mandó unión en el partido. Dos oportunidades para. Desnivelar. En las manos del capitán de Pablo Osores. El ex Mitre de Tucumán. Pelota arriba. Dentro. Simple. 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 Arriba Echagüe. 4-36 para el final. Que el final vamos a tener. Mamita querida. En el bote estamos. Osores. Pelota arriba. Simple. Simple. Echagüe. Ahora sí. Hay tiempo muerto. Lo pide Juan Siemienchuk. Gana Echagüe. 69-67. Y comenta. Para todo el mundo. A través. De la Liga Argentina. Contenidos. Gonzalo Benedetich. Cómo cambian los discursos. Porque ahora. El que tiene que hacer. Cambiar. Es Siemienchuk. Y el que no tiene que tocar. Absolutamente nada. Es Beltramo. Tiene que utilizar este tiempo muerto. Solamente para darle descanso. A sus jugadores. Porque dentro del desorden. En el que están jugando. Complica ni mucho. Unión. Unión no sabe. Cómo defender. Las penetraciones. Del uno contra uno. Porque hasta el momento. No se las habían forzado. Y demuestran. Lo endeble. Que es su defensa. Está preparada. Para jugar. Cinco contra cinco. Para defender. Esquemáticamente. Los picanrol. En cambio. Echagüe. Le cambió. Totalmente. La bocha. Empezó a jugar mano a mano. Empezó a ser egoísta. Con el balón. Y eso. Lo llevó a ponerse en partido. De hecho. Ahora. Está al frente. Por dos puntos. Con una. Con un buen pasar. De Osores. Que está haciéndose cargo. De la responsabilidad. Que le toca asumir. Pero por el lado de Unión. Ya no sabe. Si Rodríguez tirar. Si. Si caer. Después de jugar. El picanrol. Porque la misma. El mismo desorden. Que tiene Cháu. En ofensiva. Y eso hace. Que estén. Todos cerrados. A la hora de la caída. De los pivots. Y que tengan. Piernas necesarias. Con la inclusión de los juveniles. Para llegar a los tiradores. Unión. A falta de cuatro minutos. No ha conseguido tiros fáciles. Y los que lo tomó. Fueron desaprovechados. Por Godoy. En dos ocasiones. Una bandeja. Simple. Y solo. Un triple. Y después un triple. Inmediatamente. Después de ese error. Que terminó poniendo en partido. A Cháu. Que en este momento. Comanda las acciones. Pero no debe quedarse con eso. Sino que debe seguir empujando. Y debe seguir apretando. Es el momento de quiebre del partido. Si Unión no convierte. Las próximas tres ofensivas. El Cháu. Puede llegar. A quedarse con el juego. Antes de tiempo. Señoras. Señores. Concepto de Gonzalo Manetich. Ataca Unión. Que pierde por dos. Seis. Nueve. Seis. Siete. El Pato Rodríguez. Que hace rato no toma determinaciones en ofensiva. Silly. Uno contra uno con Barroso. Falta. Se la cobran al diez. A Franco Barroso. La segunda personal del Mar Platense. Tiene que reponer el Tatengue. Tercera falta colectiva de Cháu. Le queda cuatro minutos veintidós a este juego. Silly la reposición. Marossi. Rodríguez. Neche en la marca. Se postea Alejandro Silly. Ahí está Alejandro. Silly. Pelota arriba de Manuel. De la A hasta la Z. De Alejandro Silly. Dos puntos más para Unión. 69 iguales. Qué templanza la de Silly. Se tomó el tiempo. Sabía que le quedaban seis segundos para jugar el uno contra uno. Le llevó dos convertirle a Barroso. Osores. Toya. Colmare con Neche con Barroso. Franco. Es lo que propone Beltramo. Solo Barroso no lo vieron. En el pick and roll. Ahí está Franco. Tirá le dijeron. Pelota arriba. Ganchito no vale. Buena defensa. Unión. Se equivoca. Echagües. Echagües 3.44 para el final. Tiene que reponer el catengue. No entiendo la inclusión de Mare en este momento del partido. Porque necesitas, en el caso de que no sea un jugador que rompa, alguien que sea tirador. Y Mare no es tirador. Entonces no lo utilizan como alguien que pueda desnivelar y tampoco lo podés tener como opción de gol. Rodríguez. Sí. Sí. Otra vez con Barroso. Duelo de gigantes. Falta. Se la cobran a Franco Barroso. Ya la marcaron. Habla Silicon Franco. Dos tipos muy macanudos. Cero mala leche entre ambos. Son un pan de Dios los dos. Rodríguez. Ataque. No. Defensa. Se la cobran a Nech. 69 iguales. 321. Momento. De mucho pitazo en el juego. Perota arriba del pato. Con suspenso. Simple para el tatengue que otra vez manda en el juego por uno. 70-69. 321 para el final del juego. Se empieza a calentar el clima en el buta. Rodríguez. Simple, simple, simple. Simple para el tatengue. Que gana por dos. Toya. Echawi la bocha. Echawi la pelota. Osores. Silen que se demarca. Fogón. Barroso que se demarca. Silen la marca. Va Franco. Busca el perfil de zurda. Nech. La viene a buscar. Pelota arriba. Corto. El rebote arriba. Le quedó a Franco. Barroso. Correjo se apuró Franco. Marro. Borzato. De la buena intención. No hacía la conclusión de la jugada. Correa. Rápido para el pato. Hay ventaja. No la aprovecha. Gana Unión. 71-69. 2-47 para el final. Fidió tiempo muerto del tramo. Pelota para Marossi. Marossi que va para 3. Triple la bomba del 13. Impresionante. Quemaba esa pelota. Yo vi una llamarada comentarista. Saca 5 de luz el tatengue. Con un gran triple del cotado de Marossi. 74-79. Gana Unión. Gana Unión. Dio tiempo muerto del tramo. Le quedan 2-42 a este juego. El doble que falló Franco Barroso valió 5 puntos. Los dos que no convirtió Chau y los tres que pudo hacer unión. Triple de Marossi. Momento caliente del juego. Y... No equivoca los caminos de Chau. Está haciendo lo correcto. El tema es que está errando al lado del aro en un momento fundamental. Entonces, si vos no sos efectivo, por lo menos, por lo menos que no te conviertan. Y en las últimas dos ofensivas, más allá de que la anterior habían sido dos libres. Esta fue un triple solo de Marossi desde la esquina. Por volver a tener que ayudar en una caída de picanrol. Vamos a ver cómo cierra Chau. Que ha mostrado en este partido buenos cierres de cuarto. Esperemos que mantenga la tendencia. Y que pueda llegar al último minuto con el partido a una sola posesión. Ya sea a favor o en contra. Con clave entre los árbitros. Habla Beltramo. Habla Simienchuk. Canta la gente. Le quedan dos minutos cuarenta y dos. Unión. Y sacó una ventaja impensada sentantes de cinco puntos. Vuelve el Quinteto que venía haciéndolo. Jones que calienta en el banco. Tiene que reponer Echagüe. Y una ofensiva importante para neutralizar el parcial. Habrá presión sobre Toya, me parece, en la salida. Se muestra Osores para recibir. Toya y la pelota. Echagüe y la pelota. 74-69. Gana el club atlético Unión de Santa Fe. Duelo de dos orillas. A ambas márgenes del río Paraná. Pelota que viene para Gratengue Osores. Rodríguez en la marca. Silvia en la ayuda. Gira Pablo. Cerquita venía Barroso. Osores incómodo de la galera. Un doble bárbaro. Improvisando a Pablo Osores. Qué bien hizo Osores en realizar ese tiro. Porque lo apremiaba el reloj de 24. Y además ninguno de sus compañeros era pase seguro. Entonces decidió tomar el tiro. Y convirtió dos puntos que manejan, que dejan a Echagüe en una posesión. Silvia la pelota. Revierte. Lo encuentra bien a Marossi. Correa. La contrapierna de Mare. Correa. Cristal y doble. Doble de unión. Con cuanta determinación atacó el aero. Correa. Pura potencia. Otra vez por cinco. Gana a Tatengue. Mare. Nech. Aparecerá Alexis. Preguntó. Osores. El hombre indicado para tener a Rodríguez en la marca. No hay falta para dar. Osores. Falta del pato. Vuelve Jones a la cancha. Le queda 1.41. Poco margen de error para Echagüe. Que tendrá a su capitán en la línea de los suspiros. Jones. Que toca el parquet. Que lo besa. Que ensaya. Una especie. De. Seña religiosa. Y va a la cancha. Se sentó Mare. Nech. Va con Beltramo. Ya en el fondo de la pantalla. Osores adentro. El primero. Simple. 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 Simple para Echagüe. Que pierde por cuatro. Quiere quedarse a una posición al equipo local. 1.41 por el final del juego. Partida Soteño en el buta. Canta la gente. Canta. Osores. Pelota arriba. Simple para Echagüe. Tres la diferencia. Correa. Todavía en la marca. Tiene cuatro. Correa. Va Correa. Pelota para Rodríguez. Era como lucha en Silicon Barroso. Piden falta en el codo. Gira Alejandro. Pelota arriba. Falta. Se la cobran a Franco Barroso. Que se queja de un golpe en el codo. Barroso y no pudo convertir. La zona pintada. Clave. Para el desarrollo del juego. Y esa lucha. Entre el cuatro. Santa Fecino y el diez. Paranense. 7-6-7-3. Gana Unión. 1-23 por el final del juego. Cinco. Falta colectivo para ambos. Basilio. El niño de los suspiros. Alejandro. Pelota arriba. Suspenso. Y no. Fallo. Quiere ponerse arriba por dos posiciones. El equipo de Juan Semenchuk. Basilio atraviesa el niño de los suspiros. 7-6-7-3. Gana Unión. 1-23 para el final del juego. Va. Alejandro. Pelota arriba. Simple, simple, simple. Reunión que gana por cuatro. Echa con la pelota. Señora, señores. Hay un partido. ¿Quién lo quiere ganar? Toya. Osores. Con Rodríguez. Lo doblan en la marca. Va Pablo. Jones. Ataca el aro. Jones. Quema la pelotita. Ocho por el tiro. Va Jones con suspenso Marro. El rebote arriba de Marossi. Presiona Echagüe. Sale rápido con Sili. Lo corre Barroso. Duelo de gigante. Va Sili. Por eso el contacto. Pide en falta. No le dan. Echagüe la echan hace 53 segundos. Cuatro la diferencia. Toya. Se termina el partido. Toya. ¿Quién la quiere? Osores. ¿Ocho metros? ¿Siete? ¿Seis? No. Ataque Osores. Falta en ataque. Codazo Osores. Jugada determinante. Gana Unión por cuatro. Le quedan 41 segundos. Una décima. Acusa. Un fuerte golpe. Alejandro Sili. Tiene que reponer Unión, comentarista. Qué jugada, ¿no? Porque Osores intenta cubrir el balón. Es otro de los jugadores que nunca tiene malas intenciones. Me parece que pudo haber existido un contacto. Pero el árbitro, dentro del contexto, quizás pudo haber obviado ese contacto. Cómo se obvían. Cómo se dejan pasar algunos cuando forcejean en la sola pintada. Pero bueno. Ya está cobrado. Ahora hay que defender. Quedan 41 segundos. Y cuatro la diferencia. Pelota que viene para Marossi. Jones en la marca. Falta. Falta. En perjuicio a Marossi. Que erra. Seguirá haciendo de dos posiciones la diferencia. Le quedan 35 segundos. Para Unión que está mejor en el cierre. Se ríen. Correa. Rodríguez. Sicili. Marossi. Va Marossi. Ahora. Ahora. Gana Unión. 78. A 73. Es de cinco la diferencia. La pelota será de Chagüe. 35. Dos décimas. El básquet. El único deporte en el que con 35 segundos podés revertir cualquier otra cuestión. Si. Queda mucho tiempo. Igual la premisa va a ser anotar rápido. Ya sea de dos o tres puntos. No importa. Hay que anotar lo más rápido posible. Y defender al medio full. Es decir. Con presión extenuante. Tanto el que saca. Como el que van a los que quieran recibir. Seguramente si hay conversión por el lado de Chagüe. Va a pedir tiempo muerto Juan Simenzu. No va a dejar librado al azar ningún tipo de salida. Pero. Hay que ser inteligente también. Porque si se toma un tiro de tres puntos. Apresurado y mal parado. No sirve. Más vale ir para adentro. Intentar sacar un full. ¿Por qué no? La quinta de Silly. Alguien que puede llegar a recibir en Unión. Pero. Pero en este caso. El Chagüe tiene que ser. Dentro de la vorágine. De la que está el juego en este momento. Tiene que ser. El más tranquilo de los dos. Sabiendo que Unión está. Cómodo con la diferencia. Pero tiene que tomar un buen tiro. Ya sea que vaya adentro o no. No sirve tirar un mal tiro. Señoras, señores. Hay un juego. ¿Quién lo quiere ganar? Mare para reponer. Alan Moreno. Sentado Sores. 7, 8, 7, 3. A ver. Netsch en el desmarque. Va Alexis. Para tres. Rápido. Va Netsch triple. Triple de Chagüe que está vivo. La bomba de Alexis. La jugada de Daniel Beltramo. El Chagüe está vivo. Solamente. Solamente corrieron. Cuatro segundos. Dos décimas. Y Netsch. Que no venía fino con el aro en el juego. Le da vida al atlético Chagüe Club. 31 segundos. 78 para Unión. 76 para Chagüe. Ya es automático el abrir las piernas para Netsch. Porque en este caso estaba solo. A un metro de su defensor. A ocho del aro. Y termina convirtiendo un triple. Perfecto. E intentando así todo sacar la falta. A dos. Hay que defender. Y te van a quedar siete segundos en el caso de que puedas defender bien la pelota. No hay que cortar con infracción. Y en el caso de que llegue a pasar. Que se hace un full. Que no sea full y doble. Porque si no. Estás muerto. 78 para el club atlético Unión de Santa Fe. 76 para el atlético Chagüe Club. De Paraná. Vivimos en la Liga Argentina de Básquet. A través del streaming oficial del atlético Chagüe Club. A través de la Liga Argentina. Contenidos. Con el equipo de la Cábala Básquet. El equipo de Radio UNER Paraná. En la 100.3. Gonzalo Benetich. Mi nombre es Conrado Verón. El abrazo grande para Bernardo Alviso. El fotógrafo oficial. Ya legendario que tiene este club. Ganan por dos Echagüe. Perdón, Unión. Parecido a Castillo. Este muchacho. Claro. Histórico. Aparte ni un pelo de tonto, ¿no? Señoras, señores. Repone el tatengue. Optó por sacar en línea de fondo Unión. Es algo que el nuevo reglamento permite. Vos elegís de dónde querés sacar. Si de mitad de cancha. Con 14. O desde el fondo con 24. Segunda opción, entonces. A ver qué pasa. Tiene que reponer Correa. Moreno con Rodríguez. Que se desmarca. El pato. El hombre indicado para tenerla. Correa. Ataco Unión que gana por dos. 16. Para el final de la posesión. 18 segundos para el final del juego. Silly. Lo cantó Gonzalo Bonetich. Es opción. Falta. De Jones. Que le permite a Alejandro Silly en la línea. Quiso. Recuperar esa pelota Jones. Con un cachetazo. Le cobran falta. En perjuicio de Alejandro Silly. Que tendrá que ir a la línea de los suspiros. Nech. Que lo tranquiliza. A TJ. 78. 76. 13. 8. Para el final de este partido. Si convierte los dos. Prácticamente lo sentencia Alejandro. Pelota arriba. Corto. El primero. Corto el primero. Tiene otro carisma. La falta de Jones. Faltan centímetros abajo. No. Faltaba un jugador. Ahora se acerca Alan Moreno dándose cuenta de la situación. Silly. Gana Unión por dos. Pelota arriba de Alejandro. Simple. Simple para Unión. Hay tiempo muerto. Lo pidió Beltramo. Señoras y señores. 79. 76. Tiene que reponer Echagüe. Con 13 segundos. 8 décimas. Es de 3. La diferencia. Está vivo Echagüe. Al principio parecía que la falta de Jones. No era buena. Pero le da chances. Echagüe de quedarse con la pelota. Y buscar por lo menos el suplementario. Partidazo tenemos en el punto comentarista. ¿Qué te parece? 13 segundos 8. Todo por decir. Nada definido. Echagüe tiene la posibilidad de estirar este juego a suplementarios. Unión no puede jugarse a cortar porque va a ser de manera antideportiva. Porque quiere claramente cortar el juego. Entonces esa es una de las nuevas ventajas que te otorga el cambio reglamentario. Nech viene de meterla. Yo lo usaría de señuelo. Yo. El tema es a quién le das la responsabilidad de convertir el triple que te lleve al suplementario. Osores se fue por la quinta personal y ya no está en cancha. Toya puede ser uno o la caradurez de Alan Moreno. Las opciones es cierto. Osores por quinta falta colectiva el 8. Por quinta falta personal perdón. 7, 9, 7, 6, 3 la diferencia. Tiene que reponer Echagüe. Veremos qué pasa con esta historia. Toya, Nech, Mare, Shepard y Moreno. Veremos quién lanza, quién toma la responsabilidad. A todo. Nada de Echagüe. Quiere el suplementario. Quiere que explote el buta. Respone Mare. Momento definitivo del juego. El juego de cortinas. 5, 4, 3. Tiene que revertir. La defiende Marossi. Se equivoca Mare. Falta antideportiva o no. Sí, señor. Lo va a ganar Unión. Se equivoca Echagüe en la salida, señoras y señores. Prácticamente cosas juzgadas, salvo el milagro. 79, 76. Marossi saltando delante del que saca. Se equivocó Lautaro Mare. Y todo. Todos del Tateriode. Sí, sí. Porque si había algo que no tenía que hacer Echagüe era perderla en el pase. Había que perder tirando al aro. Inentendible el pase que quiso dar Lautaro Mare con un hombre adelante. Pero exactamente delante de su humanidad estaba. No es que apareció de la nada un manotazo y termina recuperando el balón. Estaba parado delante saltando, intentando obstaculizar su visión. Y se la termina regalando. Gana Unión en el buta y se lleva dos puntos de oro que hubiese sido para Echagüe. Gana Unión, 81, 76. 10 segundos hay para el cierre. Se termina la primera fase de la Centro Norte. Falta sobre Rodríguez. Desilusión en el buta. 5 la diferencia. 81, 76. 7 segundos. 2 para el final. Se va a estirar. El cierre con el pato Rodríguez. Canta la gente, canta. Kelota arriba. Simple para el tatengue. 8, 2, 7, 6. Ahí la diferencia. Va Rodríguez. Kelota arriba. Simple para el tatengue. Simple para el tatengue. Todías. 8, 3, 7, 6. Levin. Solito para tres largos. Solito para tres largos. Rebote para Shepard. Señoras y señores. Final del juego. Final del partido. 83 para Unión. 76 para Echagüe. Se ha terminado el partido, comentarista. Final de un partido muy bueno. Pudimos observar dos equipos que jugaron al básquet que en ningún momento intentaron ensuciar el partido y me parece que eso es lo más valorable. El resultado favorece Unión por algunas distracciones de Echagüe y por merecimiento a lo largo de los 40 minutos me parece que Unión es un justo ganador. Realmente se decide en la última jugada y eso está muy bueno. Habla de la paridad del torneo. Recordemos que Unión había hecho un gran partido durante los 40 minutos. Echagüe jugó solo 20 y eso hizo que termine perdiendo. Un placer, Gonzalo. Nos vemos en la próxima, el próximo domingo, cuando comience la segunda fase de esta gran competencia, la más competitiva de todos como en la Liga Argentina. Nos reencontramos entonces el próximo domingo. Será hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!